Hola, en este video voy a explicar sobre la semiología. La semiología es una rama de la medicina y en este caso se refiere a la serie de conocimientos que se necesitan con la finalidad de realizar un diagnóstico. Esto comprende identificar una serie de condiciones propias de cada persona y a partir de esto se genera un diagnóstico, o sea, se identifica cuál es la condición o bien la patología. En la semiología se trabaja en dos niveles. El primero es el nivel de los signos. Los signos son manifestaciones a nivel clínico, pero que tienen un índole objetivo. Es decir, hay un criterio técnico. Deben ser realizadas por alguna persona que recibió un entrenamiento previo, que tiene conocimientos de un tema específico a nivel técnico, académico, científico. Esto implica, por ejemplo, interpretar exámenes, pruebas, características como por ejemplo un reflejo, por ejemplo, corroborar algún tipo de movimiento, rigidez, estructura, un examen de sangre. Cualquier persona puede leerlo, pero son pocos los que van a entender en qué consiste y lo que significan los valores. O por ejemplo, en el caso de un perfil lipídico, cuando se habla de los grupos de lípidos que están presentes en sangre, entre ellos el colesterol, los triglicéridos, la proteína C. Estos, bien sabidos, dependiendo de los niveles que presentan, van a asociarse a ciertos cuadros como la arteriosclerosis o la ateroesclerosis y problemas a nivel cardíaco, renal. O por ejemplo, en este caso, los análisis de ADN, que necesitan ser interpretados desde un punto de vista técnico. Esto corresponde a un análisis en computadora de un perfil de ADN. No todas las personas tienen el entrenamiento para entender este tipo de signos. O bien, en nuestro caso, lo que nos interesa es aprender a interpretar este otro tipo de exámenes que se llaman cariotipos. El cariotipo consiste en un ordenamiento de las estructuras cromosómicas, pero tiene que haber una preparación técnica para que luego exista una preparación. Un criterio. En el caso de todos los exámenes que se realizan a nivel clínico, igualmente tiene que haber una persona especializada en tomar la muestra, otro en procesarla, y al final debe haber una interpretación. La otra parte que corresponde a la semiología son los síntomas. Pero los síntomas son percepciones subjetivas de la patología. Es decir, en el caso de los síntomas, es el mismo paciente el que aporta la información. Recordemos que el paciente no siempre tiene este conocimiento técnico. Entonces consiste en preguntar si hace sentido mal, si duele la cabeza, si le duelen las articulaciones, si hay fiebre, fatiga, pérdida del apetito, dificultad para orinar, etc. Todas estas se llaman síntomas. El conjunto de síntomas puede ser muy variado, y hay que prestar atención a la mayor cantidad de síntomas que están determinados normalmente en los manuales. En este caso, cuando se refiere a una enfermedad, hay que diferenciarla con respecto a otros conceptos. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, las enfermedades son alteraciones o desviaciones de un estado fisiológico normal, es decir, homeostático, homeostasis, un término que significa un equilibrio fisiológico. Normalmente, las enfermedades pueden caracterizarse a partir de un conjunto de síntomas y de signos que son característicos. Normalmente, para efectos del curso, vamos a asociar la enfermedad como que tiene una sola causa. Una sola causa lleva a la pérdida de la salud. Y el efecto será una alteración a nivel estructural o funcional. Pero hablamos de una alteración, no hablamos de un grupo de alteraciones. Por otra parte, ya no refiriendo a la enfermedad, sino a un síndrome. Cuando se habla de un síndrome, se habla de una serie de manifestaciones a nivel semiológico. El síndrome, entonces, es plurietiológico. Tiene varias causas. Y corresponde a un conjunto de enfermedades que pueden venir. Como un combo. Existen formas primarias y formas secundarias de los síndromes. Las formas primarias son síndromes que no tienen una relación conocida previo con alguna enfermedad. Mientras que los síndromes secundarios tienen una etiología o una semiología que es más o menos conocida o se vincula de alguna manera con ciertas enfermedades. Como por ejemplo, aquí podemos ver cómo se indica la presencia de tres cromosomas en el par 21 que se asocia a un síndrome que se llama el síndrome de Down. Pero existen otra serie de patologías que se juntan y en este caso estamos viendo cómo un conjunto de enfermedades se complican en el caso, por ejemplo, de algunos otros síndromes a nivel cromosómico como una trisomía D, por ejemplo. Con esto entonces termino la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!